Bueno, hace dos semanas que estoy haciendo F5 al pronóstico. Desde hace dos semanas que se ve una ventana de buen tiempo en este otoño y vengo programando esta travesía. Y justo se dio en un fin de semana, ahora en fines de abril. Hay tres días, sábado, domingo y lunes, que van a estar espectacular. Igual menos es lo que dice el pronóstico. Salí hoy a las 8 de la mañana desde Colonia Suiza y llegué a Laguna Negra. Me pasé por el refugio de Laguna Negra a registrarme, a avisar. Si bien ya hice el registro online, me pasé a avisar que seguía camino a Pampalinta. Es uno de los últimos fines de semana de la temporada. Bueno, de hecho el refugio ya avisó que cierra en dos días. No filmé nada de la caminata a Laguna Negra porque ya hice algunos videos. Quería llegar rápido además porque esta travesía se hace generalmente en cuatro días. Yo tengo tres días para hacerla. Así que me estoy salteando la noche en Laguna Negra. Así que a las 12 llegué a Laguna Negra y ya estoy bajando desde el filo del Cerro Baile Willis hacia el valle del Arroyo, La Chata. Para después empezar a subir a la Laguna de Cá. Es la primera vez que estoy haciendo esta travesía. La verdad que la tenía pendiente de hace un montón. Ya hace un par de temporadas que la gente busca mucho hacer esta travesía y yo nunca la había hecho. Conozco hasta Laguna Negra. Conozco desde Laguna Azul hasta Pampalinta. Pero me falta el tramo ese intermedio. Desde el que estoy haciendo justamente ahora. Desde Laguna Negra hasta Cretón más o menos. Desde Laguna Negra. En la plague. Desde Laguna Negra. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Por momentos el camino está tapado por árboles caídos o muchas cañas. Pero el sendero se distingue. Así que voy en subida. Despacito. 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 Bueno, estoy subiendo al otro lado del arroyo de La Chata. Calculo que ya va a estar cerca. Mortal está subida. Terrible. Calculo que ya va a estar cerca. ¡Gracias! 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 Bueno, el objetivo del día era llegar hasta la 1, a la 1 acá son las 4, 4 menos 10 a las 3 llegué al otro lado y estuve 50 minutos dando vueltas al sol está hermoso y con la arena espectacular pero en cuanto pega un poco de sombra, baja muchísimo la temperatura la idea es hacer un bivac, así que acá al lado de la laguna con arena no se ve mal ahí enfrente se ve el Cerro Negro a la derecha y a la izquierda el Baile Willis y el valle que que hay en el medio es el que bajé hoy en la mañana y para aquel lado está el López clip está viendo el paso que hay que hacer mañana Debería ir por ahí No se escucha nada Ya empecé a abrigarme Me saqué la remera con la que caminé Y me puse una remera térmica A ver, un rato por ahí me pongo una capa más de algodón Es una bestialidad Está haciendo mucho frío Así que un guiso de lentejas No viene mal Bueno, termino de comer Y me meto en la bolsa de dormir Así que nos vemos mañana Chau 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 Está pegando el sol 10 de la mañana tardé un montón en juntar las cosas El tarp estaba empapado De hecho lo llevo lleno de arena y todavía mojado en la mochila Así que supongo que lo pondré a secar en algún lugar con sol Estoy dejando Laguna Cap Ahora tengo que subir el Cerro Cap para bajar del otro lado Y subir después el Cerro Cristal Hasta el objetivo de hoy es llegar a Laguna Cretón Es muy tarde, 10 de la mañana para empezar a caminar Pero deben ser unas 7 horas Así que si no me atraso mucho debería llegar bien con luz Estarré como una hora y media en subir a esta parte Así que bueno, ahora me queda rodear eso y caer en el Majinaita Y después subirá aquel cerro . 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mallín del Mate Dulce! Creo que también le dicen Mallín de las Vueltas Ese es el Cerro Cap que acabo de bajar Baje por ahí y termine bajando por aquel bosquecito Y ahora me queda me queda subir aquel cerro allá están las pircas recargué agua y el silencio sigue siendo absoluto ¡Está hermoso! Bueno, hay dos Mallines el que pasé más arriba debe haber sido el Mallín del Mate Dulce este es el de las Vueltas después lo reviso bien Bueno, ahora me queda subir ese cerrito que es el Cerro Cristal o también lo... vi el nombre de Cristales sí no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Supongo que es por ahí. Falta un poquitito más. Aquel debe ser el Cerro Bonete y aquel el Cresta de Gallo. Hecha al fondo se ve el Cerro Capilla y el Cerro Dinco al costado. Abajo del Cerro Dinco hay una laguna que se llama Tristeza. ¡Gracias! Mira esto. Ahí está Cretón. Atrás de ese filo está la Laguna Azul. Ese es el Cerro Punta Negra y ese es el Capitán. Ahí está el mirador. Y atrás él trona. Lo que costó llegar acá. No sé si fue el cansancio acumulado de ayer o haber dormido mal. Pero las dos subidas se me hicieron muy largas. Bueno, ahora me queda la bajada a Cretón y pasaré la noche ahí. La bajada me hace acordar es la de Jacob desde Brecha Negra. Hacerla muy despacio. ¡Hacerla muy despacio! Chau! ¡Hacerla muy despacio! Este es un machine antes de llegar a la luna. Laguna Cretón. Agua Cretón. Este le he quedado, ahí está el Cerro Bonete. Bueno, busco un lugar para poner el toldo y me tiro a descansar. Ahí quedó, mucho más cómodo armarlo acá que en el Cerro Negro, hay mucho más lugar. Bueno, no tengo mucha más batería y quiero guardar para mañana. Ahora cenaré y me voy a ir abrigando de a poco a medida que se va el sol. Así que nos vemos mañana. Chau. 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 La noche no estuvo tan fría como la del Prima Gría, de hecho estaba bastante templado. Así que estoy viajando la zona de Laguna Cretón para subir al filo entre la Laguna Cretón y la Laguna Azul. Está saliendo el sol atrás del Cerro Cristal. Ahora que ya llegué al filo entre Cretón y Azul, me queda subir el Cerro Capitán. Se levanta un poco de viento. Estaba en pronóstico, iban a ser dos días sin viento y el tercero se iba a empezar a adelantarse el viento y a nublarse. Estaba subiendo el Cerro Capitán. Acá un toquecito nada más. Es un detalle. Debería ser la última subida importante de la travesía. Ahí está la Laguna Jujuy. Por allá atrás la Laguna Azul, que no se ve. Y por allá debería estar, si no se fue, la Laguna Cretón. Y allá está el Cerro Cristal. Allá se ve una punta del Cerro Negro y el Cerro López allá. Hacia allá está el Brazo Tristeza. Y ahora todo el Nahuel Guapi está cubierto por nubes. Y allá está el Cerro Capitán. Bueno, todo esto es una excusa para no seguir subiendo. Bueno, se falta muy poquito. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Aquel es el Cerro Cristal y por ahí bajé. Si te dicen desde acá que tenés que bajar por ese lugar no te lo crees. Pero bueno, bajé y se sigue por la línea de Mayines que está ahí abajo. Y ahí está la Laguna Cretón. Y lo que hice hoy en la mañana es venir todo por ese filo. Subir ahí al Cerro Capitán, que es donde está Llevaro. Y llegar a este habitador. Bueno, ahora tengo que volver rápido a retomar el sendero hacia el Machín de Ricardo. Y desde ahí a Laguna Cretón. Estoy llegando al Inmachín de Ricardo. Después de bajar desde el Cerro Capitán. Esta parte es bien plana. Tranqui. Una bajadita más. Y ya llegó a Laguna Cretón. 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 Laguna Cretón. Y ya llegó a Laguna Cretón. Y ya llegó a Laguna Cretón. Creo que tres días está bien, pero si es la primera vez que recorres la zona, quizás sea mejor hacerlo en cuatro o cinco días. Yo pasé rápido, por ejemplo, Laguna Negra, que ya fui varias veces, y no fui ahora desde Ilona a La Mirada del Doctor. Así que si venís por primera vez, por ahí te conviene para conocer bien la zona y aprovechar todo lo que hay para ver. Hacerlo en cuatro o cinco días. Y lo quería hacer en un tarpa. En vez de hacerlo con carpa, con un toldo. La primera noche estuve helada. No tuve frío yo, pero se sentía el frío afuera. Y la segunda noche, en Cretón, excelente. Voy a dejar los enlaces a los videos relacionados. Laguna Negra, el que hice por Laguna Azul, y el que hice desde Ilón al Roca. Más o menos están todos los senderos relacionados. Y los detalles y toda la información que me parecen importantes de esta caminata, van a estar en el blog, en patagoniatrekking.com.ar Bueno, gracias por estar ahí. Acuérdate que con un like, un comentario, si quieres dar el pasito extra de suscribirte. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.